Es hora de enterarnos cómo anda el mundo de la farándula. Nuestra compañera Elvania Flores nos ha preparado un interesante resumen. Veamos. La presentadora de programas especiales de Univision Alejandra Espinoza será la conductora del reality Nuestra Belleza Latina, espacio que le sirvió de plataforma para darse a conocer en el mundo de la comunicación. Luego de convertirse en la primera en coronarse como Nuestra Belleza Latina en el año 2007. La talentosa comunicadora posteó en su cuenta de Instagram el mensaje No existe soñador pequeño y tampoco sueño muy grande y que será la conductora de este importante evento. En otra información, varias figuras del mundo artístico internacional mostraron su indignación tras el brutal asesinato del joven de origen dominicano a manos de una banda en el Bronx en New York. Entre las figuras que mostraron su preocupación y tristeza por este hecho están Jennifer López, Cardi B, Rihanna, Evie Quinn, entre otros. Y finalmente el cantante Jeff Alvin ha destronado al rapero drag como el artista con mayor número de reproducciones a nivel mundial. Esto en la plataforma de audio Spotify, la música del colombiano Jeff Alvin computa actualmente más de 48 millones de oyentes mensuales. En un resumen de las informaciones de los espectáculos para Noticias Telemicro, Elvania Flores. Bueno señores, así anda la farándula. Pasamos a las informaciones y es que la empresa experta en seguridad informática, sistemas aplicados de origen guatemalteco, realizó este martes un taller sobre seguridad informática en donde se debatió la importancia de mantener seguros los datos electrónicos. El presidente de la empresa internacional, CISAP, experta en materia de seguridad a nivel mundial, aseguró que este delito en el país ha sido o ha ido en aumento debido a que existen bandas organizadas para tales fines. de organizaciones criminales que básicamente están viendo a ver cómo roban dinero a empresas y a individuos. Y como la tecnología la estamos usando por todos lados, en lo personal, en la organización, pues están tratando de subvertir lo que estamos haciendo en tecnología, en nuestras vidas, en nuestros negocios. Únicamente lo que buscamos es sensibilizar y educar a las diferentes organizaciones, tanto de Estado como organizaciones privadas, para poder efectivamente desarrollar conocimientos y habilidades para poder de forma efectiva combatir contra todo lo que es los problemas de fraude electrónico en los sistemas informáticos. La empresa Sistemas Aplicativos posee una vasta experiencia a nivel mundial en materia de seguridad de la información y viene a contribuir para fortalecer y proteger los datos tanto de empresas públicas como privadas. Bueno, y ha generado diversas reacciones las torturas ocasionadas a varios presos ecuatorianos en una cárcel de Chile. Nuestra compañera Frances Pineda, directamente de Chile, tiene diversas reacciones al respecto. Veamos. Los reacciones, los ecuatorianos imputados por el asesinato de la trabajadora chilena Margarita Ngacoy, de 40 años, a quien luego de proporcionarle golpes con un palo, les robaron la cartera y un celular, y emprendieron la huida a sonrientes. Fueron torturados por otros presos, los desnudaron, los bañaron con agua fría en invierno, los raparon y les aplicaron corriente eléctrica. Lo podríamos considerar como un acto de venganza, un acto de venganza dirigido contra ellos específicamente por su condición de ser extranjeros. Es decir, si el hecho hubiera sido imputado a un chileno, esta situación no se hubiera producido en esas condiciones. Gendarmería de Chile, a través de un comunicado, condenó las agresiones que sufrieron dos de los cuatro imputados, que fueron trasladados de inmediato a la Unidad Especial de Alta Seguridad, con el objeto de proteger su integridad. Entonces, cuando me tocó ver el video de la tortura, sentí mucha vergüenza por las condiciones carcelarias que hay en este país y por la forma en que muchas veces avalamos la tortura, avalamos el sufrimiento, porque vemos en el extranjero a otro. Los acusados tenían lesiones leves y se encontraban en prisión preventiva, en el módulo de reincidentes. Nos preocupa bastante, tanto el hecho de que se cometan homicidios graves, como lo que ocurrió, y el hecho de que el Estado de Chile debe cumplir su labor de garante de las personas privadas de libertad. En tanto, fue formalizado con prisión preventiva el gendarme Tolparma, que estaba a cargo de los reos cuando ocurrieron los hechos. Las cárceles de Chile tienen un sistema carcelario violento, que hechos como estos son fáciles de que ocurran, se graben y viralicen, según destacó la diputada Carmen Gil. Desde Chile, Frances Pineda, Noticias Telemicro. Lamentable esta información. Bueno, de esta manera nosotros concluimos esta emisión informativa de Noticias Telemicro. Gracias a todos ustedes por su fiel sintonía. Recordarle seguirme en mis redes sociales, como Instagram, arroba Lina, Bisono. Nos reencontramos mañana. Que Dios les bendiga a todos. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!